Hola a todos que tal vamos a seguir con la batalla de superhéroes y ya estamos a solamente uno de llegar a superhéroes y ya estamos en el 745 y bueno vamos a ver un camino más fácil que se llama acá por nuestra la araña stark y tiene camina superioridad sale entonces para hay que llevar personajes que sean superiores en clase para poder obtener los beneficios sale dice que por cada 12 desventajas purificadas en el defensor la última se convierte en un efecto de 1.5 de aturdimiento sale si llevan superioridad de personajes van a ser solamente seis desventajas y la última se va a convertir en un aturdimiento pasivo sale este cada vez que el defensor de sufre una desventaja la purifica luego luego y se reduce en un 30% la la esta reducción del 100% por cada mejora en el atacante sale mientras está aturdido tiene 200% de poder de ataque y si ustedes llegan a personajes que anulen desventajas por dijo mejoras en el defensor por la negociación entrecimiento o destino sellado ustedes van a recibir una ráfaga de daño del 200% sale entonces para que tengan en cuenta eso y no hay que llevar personajes que dejen en ninguna de estas tres cosas por quiten las ventajas del defensor entonces que es lo mejor que hay que llevar hay que llevar personajes que realmente no dejen muchas muchas desventajas que no dejen entre crecimiento destino sellado o anulación para poder este para que no vayan a tener ese ese esa degeneración en su monito sale el camino está muy sencillo yo creo que con cualquier personaje con el que se sientan cómodos darle a los monitos está bien no le veo yo ninguna complicación nada que se les pueda complicar es difícil a lo mejor llegar a las doce las doce desventajas o las seis desventajas si llevan superioridad pero no importa los personajes están muy endebles los pueden ir bajando mucho mucho muy fácil sale entonces ya vieron aquí yo llevé a básicamente a poner que más le di fue con menor con magic y con negro yo llevé ahí con nada más para probarlo porque yo tengo al 200 ahora sí de este es el de su singularidad entonces realmente no está complicado ahí me mataron a mi red hall por por wey no pero les digo no es un camino que esté complicado banda sale entonces pueden llevar a sus personajes para los que se sientan más cómodos solamente recuerden no lleven personajes que dejen animación de sino sellado o entorpecimiento porque si no así les va a dejar un daño y si se van a morir y bueno es ahora está viendo en la mañana la carrera hoy fue la carrera en países bajos y estaba viendo la paliza que le metieron a red bull principalmente a max verstappen creo que nunca había habido tanta diferencia creo que incluso de max verstappen con respecto al segundo lugar pero este landon norris le sacó que 22.6 segundos paliza que le está haciendo red bull que le está fallando los carros pues la verdad es que si está quedando muy atrás chicos quedan en sexto lugar arrancó creo que el quinto pero en sexto mal por checo pero si les han dado mclaren se hizo una mejora de hecho pues está oyendo que iban a hacer una investigación a mclaren porque se les hace bastante difícil o increíble que haya mejorado tanto el rendimiento del carro ni siquiera fuera a mitad de temporada fue como la no sé sexta séptima carrera que hizo la que mejoró entonces van a pagar y mesen a mclaren porque se les hace a la fia se le hace un poco raro y curioso esta situación pero mientras tanto ya le dieron una chinga alma al ver que está perdida letra está bien porque hay gordo pero bueno ya vieron manda no es no es complicado hasta facilito este por ahí pueden si logran mantener su combo con con egos estaría mucho 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 muy bien para darle al al jefe que vamos a ver ahorita ya vamos a llegar a él y vamos a darle a kimonger sale perdón vamos a darle a kimonger vamos a ver los nodos como están para ver qué tanto hay que hacer tiene de los nuevos que más me gustan sale de el descubro potencia sale los golpes no le van a hacer nada pero super ataque le van a reducir 400 por ciento de daño se me gusta mucho el protocolo de extinción que realmente no es complicado este otorga el defensor hasta 400 por ciento de ataque en función a la barra de poder que tenga más acá coincide y misericordia si hay que tener cuidado porque ya saben que genera crueldad entonces tengan cuidado que no les voy a agarrar los golpes y también tiene para mejorar a salen cada vez que les hagan ustedes una parada le van a dejar una desventaja de demolición sale que va a reducir la madura en mil puntos y determinación redoblada cada desventaja el defensor en la 65 por ciento de ataque y un puente por ciento de tasa de poder del combate sobre las desventajas de borraje de meninamiento y dimensión cuentan el doble y bueno así donde esto no está difícil nada más hay que ahí está vean las paradas deja de munición este hay que juntar poder y sacarlas por ataque lo único que tienen que tener cuidado y si es bien importante es con la reverberación sale ya saben que con la relación que tiene killmonger entonces este les refleja cierto daño entonces hay que esperar a que desactive la revelación para empezarle a pegar y provocarle creo que es más sencillo a sacarle super ataque número 2 es mucho mejor que hacerle con este con este el 2 porque el 1 pues ya ven que no le pueden pegar con bloqueo porque si no le este tiene es y tiende a regresar en los golpes sale entonces no es complicado ya vieron está bastante manejable y solamente lo pueden sacar con un solo personaje a mi generalmente le gusta darle con la vida origen letal porque el daño que le deja con ese es este altos voltajes y exporta que número 2 pues ni más con el no solamente le cruzó en el año con super ataque pues realmente lo van a matar mucho más rápido nada más que él sí va a estar cargando las barras rápido nada más hay que tener cuidado con esto pero vean fácil sencillo ya queda sale banda espero que les haya servido el vídeo y ya casi llegamos ya vamos a llegar con su creer can sale mandata entonces ya saben espero les haya gustado y nos estamos viendo